Unidad Académica Profesional Tejupilco. Muy buenos días. En esta ocasión vamos a hablarles sobre las aportaciones de la psicología comunitaria de la autora Maritza Montero. Escogimos este personaje debido a su gran capacidad que tiene en la colaboración como la psicología social en aplicación para la sociedad. Maritza Montero nació en 1939. Actualmente tiene 81 años y es de nacionalidad venezolana. Ella es una licenciada en psicología por la Universidad Central de Venezuela, Magister, en psicología por la Universidad Simón Boulevard. Y doctora en sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de la Universidad de París. Esta mujer venezolana durante su carrera dictó clases en la Universidad Central de Venezuela y se dedicó a la investigación en la psicología comunitaria. Utilizando como la metodología de investigación acción participativa y estudiando el fenómeno de la polarización política. Además de desempeñarse como editora asociada en la American Journal of Community Psychology. Maritza Montero define a la psicología comunitaria como la rama de la psicología cuyo objeto de estudio son los factores psicosociales que permiten desarrollar, fomentar y mantener el control y poder que los individuos pueden ejercer sobre su ambiente individual y también social para solucionar los problemas que aquejan y lograr cambios en los ambientes y en la estructura social. La comunidad se define como un sistema o grupo social de raíz local que se diferencia en el seno de la propia sociedad de que es parte en base a características, particularidades e intereses compartidos por sus miembros y sus subsistemas que incluyen tales como ubicación geográfica, la interdependencia, la interacción psicosocial estable identificada con sus símbolos o instituciones. Sus miembros desarrollan relaciones y lazos, vínculos interpersonales con cohesión social, sentido de pertenencia al grupo de identificación con él. Al analizar esta definición realizada por la autora en el año 1982 por primera vez, se evidencia que la incluye dentro de la psicología y por lo tanto debe usar el método de esta ciencia. Su objeto es el estudio de los factores de la psique de los individuos que integran a grupos de la sociedad, específicamente esos factores que pueden dar el poder de los individuos sobre el medio ambiente individual y social. Un poder que debe ser desarrollado, fomentado, permanente, así para poder solucionar problemas comunes, además de cambiar la realidad en los ambientes y en la estructura social. Ahora bien, vamos a hablar sobre el rol que cumplen los psicólogos y psicólogas en la psicología comunitaria. Los psicólogos y psicólogas se convierten en los facilitadores, cuyo grado de compromiso con la comunidad contribuyen a que ésta se organice, discipline y participe activamente en la solución de sus problemas, a través de la toma de conciencia de su posición dentro de la sociedad y del cuestionamiento a la misma, apoyada por la metodología de la investigación, acción y participación. Maritza Montero nos habla de los principales objetivos de la psicología comunitaria, principalmente es lograr la autogestión para que los individuos produzcan y controlen los cambios en su ambiente inmediato. Así es, el psicólogo es un agente de cambio que promueve la toma de conciencia, la identificación de problemas y necesidades, la elección de vías de acción, la toma de decisiones y el cambio de la relación individuo-ambiente, para transformar este último. Con ello se logra la transformación de expectativas y el logro de las formas de control. Como he comentado antes, los objetivos de la psicología comunitaria, éstos también se pueden agrupar en cuatro aspectos muy importantes, así tomando posición el primero como la toma de conciencia de los problemas, de la situación, de su identidad y de sus recursos y de su utilización colectiva para resolver problemas comunes. Otro también cabe destacar que es desarrollar elementos de tipo motivacional, de tal manera que las personas sean capaces de organizarse en torno a lo que perciban como meta de cambio. También, no dejando atrás la autogestión, utilizar los recursos de la propia comunidad de forma independiente. Y por último, es la socialización en el sentido de trabajo organizado. Para Maritza Montero, las principales características de la psicología comunitaria son las siguientes. Principalmente, se ocupa de fenómenos psicosociales producidos en relación con procesos de carácter comunitario, tomando en cuenta el contexto cultural y social en el cual surgen. También concibe a la comunidad como este dinámico compuesto por agentes activos, actores sociales relacionados, constructores de la realidad en que viven. Ella hace énfasis en las fortalezas y capacidades, no en las carencias ni debilidades. Toma en cuenta la relatividad cultural y también incluye la diversidad. Asume las relaciones entre las personas y el medio ambiente en que viven. Maritza nos habla de que existe una orientación hacia el cambio social dirigido al desarrollo comunitario a partir de una doble motivación, la cual es comunitaria y científica. También incluye una orientación hacia el cambio personal en la interrelación entre individuos y la comunidad. Busca que la comunidad tenga el poder y el control sobre los procesos que la afectan. Tiene una codificación, una condición política en tanto supone información de ciudadanía y fortalecimiento de la sociedad civil. Nos hace también un punto muy interesante que habla sobre la acción comunitaria, fomenta la participación y se da mediante de ella. La ciencia es aplicada, se producen intervenciones sociales, tiene también un carácter predominante y preventivo. A la vez, y por su carácter científico, produce reflexión, una crítica y una teoría. Los principios fundamentales de la psicología comunitaria, según Maritza Montero, es la autogestión de los sujetos que constituyen su área de estudio. Es decir que toda transformación repercute sobre todos los individuos que están involucrados en la relación comunitaria. También dice que el centro de poder o empoderamiento recae sobre su comunidad, contraponiéndose a cualquier forma de paternalismo, autoritarismo o intervencionalismo. Como tercer punto también los maneja, la unión entre la teoría y la práctica son fundamentales para lograr una acción integradora y comprensión verdadera de la situación. Una comunidad es un grupo en constante evolución y cambio dinámico, que es anterior al observador. Por desarrollo comunal se entiende el producto de la acción comunal organizada para resolver sus problemas, utilizando todos los recursos. En la psicología comunitaria, los investigadores y sujetos están del mismo lado que la relación de estudio, pues ambos forman parte de la misma situación y evolución en conjunto a la intervención. Maritza Montero detalla cuáles serían las dimensiones de la psicología comunitaria. En primer lugar tenemos la dimensión epistemológica, que dice que es la conexión compleja en la cual los sujetos conocientes, objetos de conocimiento, producen conocimiento mediante sus relaciones que establecen. En segundo lugar nos habla sobre una dimensión ética, que esto se refiere a la definición del otro y a su inclusión en la relación de su producción de conocimiento al respecto de ese otro y a su participación en la autoritaria y propiedad del conocimiento producido. En tercer lugar está la dimensión metodológica. Esta abarca todos los modos empleados para producir el conocimiento, que en la psicología comunitaria tiene a ser predominante participativo, si bien no se excluyen otras vías. En cuarto lugar tenemos lo que es una dimensión ontológica. Esta se concierne a la naturaleza y a la definición del sujeto cognosciente, que en la psicología comunitaria implica tanto a los agentes externos, como los investigadores, psicólogos, como también a los miembros de las comunidades, cuyo carácter productor de conocimiento es reconocido. Y por último tenemos la dimensión política. Esta añade al carácter y finalidad del conocimiento producido, así como su ámbito de aplicación y efectos sociales. Esto es el carácter político de la acción comunitaria y la posibilidad de que toda persona tiene de expresarse y también hacer oír su voz en el espacio público. Algunos de los problemas que pueden haber en una comunidad y cómo se puede aplicar la psicología comunitaria para tal solución. Un ejemplo claro de la problemática que puede haber entre una comunidad podría ser la contaminación, la basura en las calles, la falta de agua, el vandalismo, un dengue, o por la actualidad que estamos viviendo hoy, un coronavirus. Es donde todas las personas entramos en comunión para lograr un objetivo en común. Bueno, con esto concluimos las principales aportaciones que realizó Maritza Montero hacia la psicología comunitaria, los roles principales que tienen los psicólogos comunitarios, como también sus principales objetivos, que nos da a entender un gran panorama de lo que podemos, cómo aplicar esta psicología comunitaria ante la sociedad, para así tener una mayor solución a los problemas que se nos puedan enfrentar en la sociedad. Y pues espero que haya quedado muy claro. Muchas gracias por su atención.